La llegada a zona de operaciones de los helicópteros Tigre se completa una serie de medidas de seguridad para las tropas españolas desplegadas en Afganistán. Estas medidas se iniciaron en 2009 con la incorporación de los blindados RG-31 y Lince, las mejoras en los equipos de transmisiones y la llegada de los vehículos antiminas Husky. Los RG-31 y los Lince son vehículos tácticos resistentes a minas, con capacidad para transportar un pelotón en el caso de los primeros o una escuadra a los segundos. Con un chasis de acero de alta resistencia, ambos cuentan con avanzados sistemas de seguridad y armamento y han sido diseñados especialmente para resistir artefactos explosivos improvisados. El sistema Husky está compuesto por dos vehículos, uno detecta y otro neutraliza. Tiene un blindaje de placas de cerámica y está dotado de un radar para detectar las variaciones de densidad en el terreno e incorpora un detector electromagnético. Todos estos elementos se complementan con el apoyo aéreo de los Tigre, helicópteros de ataque polivalentes de reconocimiento y combate. El objetivo final es mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad de los militares españoles en su misión de ayuda al pueblo afgano.